Antes de empezar el video, les traigo la mejor aplicación de fútbol, OneFootball. Vas a poder enterarte al instante de las noticias de todas las ligas del mundo y la de tu equipo favorito. Les dejo el link en la descripción para que puedan descargarse la gratis. Cuando miro la hora y veo que van más de 20 minutos, y esto se está haciendo largo, es que el partido está cusí, cusí, esperá. El tamaño de la poroja. Pabón, pegale, pegale. Pabón se la dio. Pabón, pegale, pegale. Un paso de paso. Por fin rompió el respeto Garcini. Por fin rompió el realize Garcini. Por fin gol de Garcini para que cantemos. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Orsini. para que por fin venga la sonrisa del domingo un día tan peronista como el de hoy un día con tanto sol como el de hoy como no va a terminar con un gol bien bostano como el Orsini lo hizo Orsini, te quedas con un gallo, no lo hizo Orsini, que será amarillo o será tuyo, Joaquín no sé, lo que es de Boca, es de Boca y a Boca, carajo apareció Orsini, por fin Orsini por fin Orsini y claro, si fue la semana de la primavera donde se rompieron tantas pelitas cómo no se va a romper esta tela de Orsini, ¿no? la clavó Orsini para poner en la semana de la primavera un gol de gol Orsini para poner el primer justo justo, 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 justo con el gol de Boca justo, justo, justo apareció Orsini apareció Orsini apareció Orsini y ahora entra mete un terrible polvo punto, el gol de Boca lo hizo Orsini Orsini en el minuto 21 viva Boca, carajo viva Boca, carajo basta por fin Boca por fin Boca cada vez más cerca cada vez más cerca de la punta allá damos Luñe allá damos Rivel viva Boca, carajo viva Boca, carajo Luis Orsini Boca Boca en dos uno con un cero Luis Orsini qué feliz me hace qué feliz me hace cada vez que ha visto un gol de Boca Boca, vale a ver Boca, vale a ver Boca tiene que ganar Boca se cagará grita el Boca porque se congeló la imagen acá, se gana Boca ganó Boca para que aprendan hijos de puta ganó Boca se congeló la imagen justo cuando ganó Boca cuando ganó Boca cuando ganó Boca soy feliz soy feliz soy feliz soy feliz